Representantes de la cuestionada Comisión de la Verdad creada por el oficialismo en la Asamblea Nacional aseguran no constatar los actos de represión y hostigamiento contra opositores durante este año 2020. La parte represiva hay varias maneras de definirla. Yo la estaba haciendo con relación a los sucesos y a la calidad de sucesos que se desarrollaron a partir de abril. Desde esa perspectiva no ha habido ninguna situación igual, una diferencia cualitativa. 2018, 2019 fueron dos años, sobre todo el 18, asiagos. Como diría, como dijo la Reina Isabel en un momento determinado, anus horribilis. Que se ha, no te voy a decir que se ha superado totalmente, pero con relación a lo que hubo, a lo que se desarrolló, a las intenciones, a la manipulación que en un momento se dio sobre los movimientos, etc. La represión está a la vista, está a la vista de todo lo que se está haciendo y es realmente una hipocresía, una mentira que estén diciendo que aquí no hay represión. Que digan ellos si se puede hacer una manifestación pacífica con banderas de Nicaragua en una esquina de cualquier ciudad de Nicaragua. Que digan si eso es posible. Y si logran demostrar que un opositor es capaz de hacer una manifestación cívica y pacífica con todas partes del mundo y no hay represión. Entonces ahí sí le podría estar medio creyendo a esa convicción de la mentira que es increíble. Es increíble que estén hablando de una situación de este tipo. En cuanto a la situación de presos políticos en las cárceles del país, Amador cuestionó la cifra presentada por organizaciones de familiares de los detenidos. Y aseguró que están trabajando con ellos en la revisión de las listas. El viernes pasado nos entregaron una lista, creo que son 110, de 110 personas. Pero te adelanto, tenemos reuniones con ellos posteriormente. Algunos no están bien identificados. Por ejemplo, algunos solo sale ALM. ¿Quién es ALM? No sé. ¿Cómo vas a identificar ALM? Tampoco sé. Hay algunos tipos de esos que habría que mirarlo con detalle. Pero nos dieron una lista recién el viernes. Y las razones por las cuales se han puesto las iniciales, que no son muchos, es precisamente para proteger la identidad de estos menores de edad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que puedan haber presos políticos menores de edad? Entonces, ellos se están agarrando de algo sin fundamento, porque la verdadera razón por la cual se han puesto sus iniciales es solamente para protegerlos. Pero están y fueron y son presos políticos en el contexto de las manifestaciones políticas. Pero de nuevo, podemos ir nombre por nombre, caso por caso. Tenemos los 110 casos con iniciales o sin iniciales y podemos demostrar que son presos políticos. Marcos Medina, Noticias 12.